Entonces, ¿es amor o no es amor? Nos confundimos. Tenemos todo esto que habíamos visto antes, ¿verdad? Que era toda esta fachada hermosa, este, príncipe azul, darará, este, pero nos inventamos tantos cuentos, por eso que dices tú justamente la familia diciéndote, oye, mira, pero ¿qué más quieres? Si está guapísimo, si tiene buen trabajo, mira qué carrazo, mira qué detalles tiene, porque eso también son, pero maravillosos ganándose la familia, ¿verdad? También. Entonces, viene ese aspecto de la famosa química, y resulta que esta química no es nada más que nuestras reacciones corporales basadas en nuestro trauma heredado, todo lo que traemos cargando, ¿verdad? Nuestro cuerpo reacciona a lo que es familiar, y si mi cuerpo está reaccionando a lo que esta persona me está dando positivamente, ¿verdad? Ese es como que el gancho, después cuando pasan esas cosas, negativas, o esas actitudes, digamos, no tan, no tan buenas ya, lo que me va a enganchar a esta relación, es mi trauma, ahí es donde entra lo que, lo que bien decíamos al principio, Lupita, lo que uno trae cargando, ¿verdad? O sea, lo que yo traigo cargando es lo que me hace que me quede, y entre más fuerte esté lo que yo, lo que yo estoy cargando, más tiempo me voy a quedar ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La inconsistencia de aquella ilusión, ¿se acuerdan que dijimos en el ciclo de que un día es bueno y el otro día no, y luego me da y luego me quita y no sé qué? Esa inconsistencia también se vuelve emocionante para uno del otro lado, ¿verdad? O sea, tenemos al narcisista y a la otra persona. Entonces, esta persona que está con el narcisista quiere volver a sentir lo que sintió en aquellos momentos, ¿verdad? Esa pasión o esa alegría o lo que sea que haya sentido, y por eso se aferran a esos ratos buenos. Entonces, aquí más que amor es ya entre costumbre y entre, pues, ¿qué te diré? Pues, ahora sí que una resignación total a que eso es lo único que vas a tener, ¿verdad? Entonces, otra cosa que también viene jugando mucho, mucho aquí, que tiene mucha importancia, es el deseo de rescatarlo. El deseo de que conmigo sí va a cambiar. Yo lo voy a hacer cambiar. Yo le voy a enseñar. ¿Y a qué te suena esto, Lupita? Dime tú. Conmigo no vas a ser infiel, claro. Conmigo no vas a estar hablando de Ángel Aguilar aquí. ¿Y a mí no me va a hacer eso? Imagínate. Esto que no trae, pues, las novelas. Yo pensé, pues, claro. O sea, si en todas las novelas, las películas, las series y en todos lados, lo único que nos han dicho, ¿verdad? Es de que este hombre es maldito y desgraciado, pero el día que encuentre a la mujer correcta va a cambiar. ¿Verdad? Sí. Tampoco. No voy a estar hablando de William Levy, ¿eh? Tampoco. No, no. Aquí no hablamos de nadie, ¿verdad? Nada más ahí hay unos cuantos ejemplos. Pero sí, imagínate tú. Entonces, tenemos esta también, ahora sí que lo cultural validando lo que estamos haciendo, ¿verdad? De estar otra vez metidos en esta esperanza eterna de que las cosas van a cambiar, de que yo lo voy a cambiar, de que conmigo sí va a ser diferente, etcétera, etcétera. Tenemos esos mensajes culturales. Entonces, aquí, si tú quieres saber si es amor o no, empieza primero por definir qué es el amor para ti. De verdad, plantéatelo, ¿verdad? A ver, ¿qué es el amor? ¿Qué quiero en una pareja? Y después, ¿me lo está dando o no me lo está dando? ¿Qué es realmente lo que estoy teniendo aquí? Porque yo sé que es muy difícil, pero acuérdense que todo lo que hemos hablado aquí en Crea Tu Vida es de hacer introspección, ¿verdad? Y checar realmente, a ver, si tienen este, ¿cómo se dice? Si machean. No, si huecan algo, si tienen alguna identificación con algo de lo que estamos diciendo, con alguno, y pueden ser ustedes mismos, ¿eh? Ustedes mismos pueden ser el narcisista. Ay, estoy haciendo esto. Bueno, pues a lo mejor lo pueden controlar o se los están haciendo. Sí, sí, sí. Y es que, o sea, de verdad, si no hacemos, si no empezamos por esa introspección, pues nunca vamos a salir de lo mismo, ¿verdad? O sea, tenemos realmente que buscarle un poquito allá, un poquito más atrás y ver realmente, ok, ¿qué es lo que tengo ahorita? Y si realmente estoy siendo feliz. O sea, una pregunta completamente honesta y sincera con uno mismo. Entonces, vamos a ver, si te sientes así, con estas características, vamos a ver, a ver si te quieres quedar. Tú dime, Pita. Y esta es la prueba más difícil, ¿eh? Porque ni modo, van a ser como darditos. Las que se identifiquen con esto va a ser como recibir dardos, pero ni modo. A veces son como, tómenlo como vitamina, como vacunas, como vacunas. Como un tipo de vacuna, exacto. Porque también recordemos que, o sea, una persona, una persona narcisista no va a cambiar. Es algo que está en su personalidad. No es una enfermedad. Es muy distinto. No es una gripa, no es ni siquiera una depresión. No, son rasgos de personalidad que están ahí dentro de esta persona y que no la van a cambiar por nada del mundo. Hay personas que van a terapia, Lupita, intentando que la pareja cambie, ¿verdad? O que les dé la receta para cambiarlo. Dime, dime cómo lo puedo cambiar. Y eso no va a suceder. Dime qué hago. Y la cosa es que, y esto es estadísticamente comprobado, ¿eh? No es nada más que nos lo estamos inventando, sino que realmente, para empezar, las personas narcisistas que van a terapia son muy pocas. Y las que van tienen una agenda. O sea, ellos van por una razón que a ellos les va a convenir. No porque quieran hacer el cambio. Entonces, si tú te sientes que, para empezar, piensas que no eres suficiente, ya te has puesto a pensar, híjoles, que, pues, no, yo no soy lo suficientemente bonita o lo suficientemente inteligente, o yo no sé ni cómo él o ella está conmigo, no puedo entender. ¿Mandé? Cuando ya le creíste. Exacto. Cuando ya, ya le creíste que tu valor está muy por debajo de la mesa. Ya empezaste a dudar de ti. Dudas de lo que piensas, de lo que haces. Ya no sabes, ya no sabes si vas o vienes, como dicen por ahí, ¿verdad? Es como, ay, bueno, ve, entonces, pues, es que él me dijo que no, que no es cierto. Entonces, yo entendí mal. No, quizás sí, o sea, quizás sí, ya, ya no sé. Eso ya es otra, otra cosita que nos indica que algo anda mal. Siempre te disculpas por algo. De alguna manera es, este, bueno, hace ratito les comentaba yo que una de las características es que empezamos a pensar cómo le voy a decir las cosas para que no se enoje, ¿verdad? Bueno, pues, imagínate, si no lo pudiste pensar bien y ya se enojó, pues, ahora hay que disculparse, ¿no? Entonces, ahí está, o sea, estás con esta inquietud todo el tiempo. Te sientes sin salida, esta situación no tengo yo cómo salir de aquí, no puedo pedir ayuda porque, pues, me da, me da vergüenza, que esa es la otra cosa. Si tú sientes vergüenza de lo que está pasando, que no lo quieres contar, ah, pues, también imagínate. Es que está mal, es que está mal, por supuesto. Exacto. Por supuesto. Siempre sientes como que te falta algo, que estás incómodo o incómoda, hay una sensación de que no eres completamente feliz y luego de repente te dicen por ahí, uy, este, no, pues, es que la felicidad en realidad no existe. Y te la empiezas a creer, no, pues, es cierto, a cabo, la realidad no existe, la felicidad no existe. Y entonces empiezas a creerte ese cuento y a, ahora sí que, como dijimos antes, a resignarte. La otra es la ansiedad constante, Lupita. La mayoría de las mujeres que están con una persona narcisista desarrollan un trastorno de ansiedad e incluso hasta ataques de pánico. La cosa aquí es que, recordemos que el trastorno de ansiedad va acompañado de muchas situaciones médicas. Entonces, generalmente, estas mujeres buscan primero la ayuda médica y se atienden todo lo médico pensando que ese es realmente el problema, cuando de fondo lo que hay es una relación narcisista que te maltrata, que te hace daño y ya tu cuerpo está reaccionando y no, como, y pues, ya, ahora sí que el cuerpo ya no sabe qué más decirte, ¿verdad? Qué fuerte, ajá. Y, y por último, pues, el clásico, siento que ya no soy yo. Una parte de mí se murió. Es que ya no, ya no te vistes como a ti te gusta, no te maquillas como a ti te gusta, ya no puedes salir, no puedes trabajar. Tus amistades cambiaron, se fueron, las tuyas te aislaron. En fin, claro que dejas de ser tú. Así es. Entonces, esto es bien, bien clásico. Si te sientes así, ahí no es. Y volviendo a lo que decíamos hace ratito, bueno, ¿me quedo o me voy? ¿Qué voy a hacer? Mi recomendación es, primero, trabaja en ti. Si tienes una duda, para empezar, es que no estás lista, ¿verdad? Si estás en que, bueno, si me voy, me quedo, pero entonces, ¿qué hago? Hace ratito, hace ratito mencionaba, este, una de nuestras, de nuestras personas en el público que ya tiene más de 30 años en una relación así. Y la verdad es que lo primero es no juzgarse, ¿verdad? O sea, decir, ay, bueno, es que ¿por qué he estado aquí? Y, bueno, pues ya tus razones has tenido, busca la manera, si ya es tu decisión quedarte ahí, busca la manera de hacerlo de la manera en que ahora sí que menos te duela, que menos te lastime. Y que menos lastime a las personas que están a tu alrededor. Si hay violencia, siempre la recomendación va a ser aléjate, pero también entendemos que no es fácil. Entendemos que muchas ocasiones, cuando hay violencia involucrada, generalmente la víctima no tiene dónde ir. A veces los recursos no son suficientes. Hay muchísimas razones por las cuales no se puede salir uno de una relación con una persona narcisista. Por lo tanto, yo digo, primero que nada, empieza por fortalecerte tú. O sea, tanto anímicamente, emocionalmente, físicamente, si tienes problemas de salud, atiéndete. Tanto, les digo, físicos como mentales. Si tienes alguna situación de dinero, infórmate qué es lo que puedes hacer, cuáles son los recursos que hay en tu comunidad. A veces hay programas que son específicamente para víctimas de violencia y pueden ayudarte a salir adelante. Y, bueno, si te quedas o te vas, yo lo único que puedo recomendar es que si algo no te hace feliz, la situación muy probablemente no va a cambiar, estarse enganchando de la esperanza de que las cosas van a volver a ser como alguna vez fueron, si ya pasaron mucho tiempo y te estás... Yo lo que les recomiendo siempre a la gente con la que trabajo es que hagan un calendario. Yo creo que ya lo he dicho antes. Hagan un calendario y cuenten, de verdad, cuántos son los días que están bien y cuántos son los días que están mal. ¿Cuántos días me siento? ¡Oh, qué suerte! Sí, sí, Lupita, te abre los ojos, de verdad. Chéquenlo. En un calendario pongan a ver cómo me siento. Obviamente, esto es privado, ¿verdad? Para ustedes, pueden hacerlo también en su diario. Escriban, a ver, hoy cómo me sentí, y marquen el día, lunes, martes, miércoles, y lo dice, ¡Ay, el sábado! Ya llegó el sábado y entonces llegó de malas y me dijo, o hizo, o esta cara, o esta otra, y entonces ya empezó el ciclo otra vez, donde tengo que ver cómo, cuándo se le va a pasar el mal humor, ¿verdad? Y entonces, ok, ¿cuánto dura? Y todo eso te ayuda a ir concientizándote de la situación y darte cuenta que la relación es más tóxica de lo que pensabas, ¿verdad? Y entonces, si esto pasa consecutivamente a través del año, por ejemplo, ¿verdad? Si te dices, ¡Ay, bueno! Me pasa aquí, me pasa aquí, me pasa aquí, me pasa aquí, pues entonces eso ya muy probablemente nunca va a cambiar. Entonces, eso es lo que yo les puedo decir. Siempre asegurándose de recibir la ayuda apropiada, la información apropiada en cuanto a recursos, en cuanto a sus limitaciones, por supuesto, ¿verdad? Estamos hablando de que no todas las personas pueden solamente irse ya, ¿verdad? Pero siempre, siempre con, haciendo esa introspección de en qué lugar me encuentro, cómo estoy yo en este momento y en este lugar, y tomarlo de ahí, tomarlo de ahí, Lupita. Claro, claro. Pues hagan, revisen todo, piénselo, pero hay que ser muy honestos. Y les decía yo cuando dijo las anderitas rojas, Juan, y por supuesto que es algo a veces muy doloroso, pero que hay que reconocer. Y por supuesto que se tiene miedo porque terminar una relación o modificarla o alzar la voz tampoco es fácil con una persona que te ha controlado tanto, pero hay que hacerlo. Porque es una sola vida, no se te puede ir la vida en esto. Exacto, eso es muy cierto. Y también esto de la vergüenza, porque es muchas de las veces también la razón por la cual estas relaciones se perpetúan es porque la persona que lo está sufriendo pues siente pena de pedir ayuda, siente pena de admitir, ¿verdad? Que estuvo en una relación así justamente por este juicio y esta crítica que mucha gente hace de que cómo es posible que tú siendo tal y tal hayas permitido tal cosa. Pero ya vimos por todo este juego de la seducción narcisista que les expliqué que no es tan fácil. No es nada más de que ya no quiero estar y me voy, ¿verdad? Entonces, si de repente encontramos por ahí una persona que está pasando por una situación de esas, antes de juzgar, escuchemos, ¿verdad? A ver, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? A ver, cuéntame, ¿verdad? ¿Cuáles son las cosas positivas y negativas que tienes en esta relación? Porque también esa es otra cosa muy importante, es la ganancia. La ganancia que estoy teniendo yo en esta relación que por lo tanto me quedo. Y eso es un factor muy común por los cuales esas relaciones duran y duran y duran. Una muy obvia es el dinero, ¿verdad? Hablamos de que hay mujeres sobre todo de que no tienen los recursos para valerse por sí mismas y entonces se quedan ahí, pero también a veces pueden ser emocionales. Y ahí es donde hablamos de este trauma heredado, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que estoy teniendo yo en esta relación que me está haciendo que me enganche más y más y más? Exacto. Entonces, todo eso es lo que solamente haciendo un buen trabajo de terapia se puede investigar y se puede analizar. Lleva tiempo, no voy a decir que es una cosa de la noche a la mañana, sobre todo cuando tenemos una relación muy larga, pero no es imposible, no es imposible. Lo que es imposible es tratar de cambiar al narcisista. A la otra persona, por supuesto. Eso hay que recordarlo siempre, siempre, siempre. Lo que no puedes controlar, tú no puedes controlar lo que hagan otros. Lo que piensan, lo que dicen, lo que creen, lo que hacen, eso no lo puedes controlar tú. Solo puedes controlarte así, punto. Y nada más. Y otra cosa, antes de que se me olvide, es lo de las terapias de pareja, que también mucha gente me dice, bueno, pues si vamos a terapia, a lo mejor, ¿verdad? Las cosas se componen. El asunto aquí, les decía hace ratito que la mayoría de los narcisistas no van a ir a terapia a menos de que ellos tengan una ganancia, ¿verdad? Y la situación todavía más triste es que, por desgracia, la mayor parte de los terapeutas especializados en pareja no tienen las herramientas para lidiar con un narcisista. El mismo terapeuta, fíjate, el mismo terapeuta no tiene las herramientas ni el conocimiento. Entonces, las herramientas que te dan generalmente son las que utilizarías con cualquier pareja normal, por llamarlo de alguna manera, que sí mejorar la comunicación, que sí tratar de hacer más cosas juntos, etcétera, etcétera. Pero eso no funciona con el narcisista porque lo que ellos hacen es que dicen que sí en la sesión, pero saliendo de la sesión hacen lo que les da la gana. Exacto. No hay un compromiso, no hay un compromiso ahí. Entonces, también, yo siempre, si quieren intentar una terapia de pareja, lo ideal es que pueda ser con alguien que esté entrenado o por lo menos enterado de lo que es el lazo narcisista en la pareja, porque esto hace que el trabajo sea completamente distinto en terapia. Gracias.